Mamá, ¿dónde estás? Abrí los ojos y no te veo, no te encuentro entre tanto polvo, entre tanta oscuridad. Estas botas me pisaron, apretaron el gatillo y ya no respiré más. Ahora yo aquí sola te observo y veo tu dolor, dolor por haberme perdido, por todo el sufrimiento que te están causando a ti y a nuestros hermanos. Mamá, ¿qué hemos hecho para merecer este castigo? Yo solo quería vivir, aprender, conocer. ¿Sabías que de grande quería ser enfermera? Si lo hubiera logrado, ahora podría ayudaros, podría curaros. Mamá, no llores más. Yo aquí te espero, pues por desgracia sé que no tardarás en llegar. Te quiero desde este cielo estrellado, anhelándote con impaciencia. Y yo me pregunto, ¿en qué mundo vivimos? Las cortinas desgarradas, armarios rotos, fotos quemadas. Eso, señores, eso es material. ¿Pero qué me decís de una cara desgarrada, corazones rotos, vidas quemadas? Eso no hay quien lo arregle. Así de triste es nuestra realidad, o más bien dicho, la que nos imponen. ¿O acaso hay alguien que sueñe con esta realidad? Son muchas preguntas sin responder, a las cuales intentamos darles alguna explicación, así, sin más. Cierro los ojos y todo queda oscuro a mi alrededor, pero los abro de nuevo y la vida vuelve ante mí. ¿Qué me decís de la gente a quien le cierra los ojos y no los vuelve a abrir? Fuego arde por nuestras entrañas, que nos saca la rabia que corre por nuestras venas, al ver tanta injusticia y calamidad, al ver que sólo verdes papeles mueven a la humanidad. Y es que si sueñas, serás libre en espíritu, pero si luchas, serás libre en la vida. Qué triste es vivir así, pero como yo somos muchos, y es que una cosa tengo clara. Tengo la locura en mis manos y en mi mente la libertad.